Son las dos de la tarde con 34 minutos y le agradezco muchísimo al maestro Gustavo Arisa Salvatore, Secretario de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de Puebla, que esta tarde podamos platicar. Gustavo, ha sido pues unas horas tensas, fueron las de la madrugada y hasta hoy en la mañana en el rescate de 11 poblanos que subieron a la Malinche y no pudieron bajar ayer. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Gustavo. Mi estimado Fer, al contrario, muchas gracias a ti por el espacio. Oye, yo sé que te toca trabajar, pero lo de hoy han de haber sido pues horas difíciles en términos de que regresaran como al final de cuentas sucedió esta familia sana y salva. Sí, mira, fíjate que desde la noche empezó a trabajar todo el equipo para hacer el campamento base, sacar toda la ruta que se iba a seguir. Se hizo el ascenso por parte de compañeros de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Municipal, Guardia Nacional, hicieron el ascenso a la montaña y más o menos como a las 7 de la mañana nos habla una de las personas que estaban perdidas que ya había llegado personal de Tlaxcala por ellos. Entonces, pues prácticamente a dos kilómetros de ahí tuvimos que regresar, regresamos a Canoa nuevamente y ellos desafortunadamente los subieron, los hicieron hacer montaña, hacer cima, perdón, y los bajaron por el lado de Tlaxcala. Sí, fue una noche de mucho trabajo para todos y afortunadamente están bien las personas estas que se perdieron. Falló ahí la coordinación con la gente de Tlaxcala que nunca avisaron que iban a subir, pero lo importante es que la gente, si están bien, ellos también, ¿no? Gustavo, ¿son poblanos? Ellos subieron por allá, por la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa. Sí, de Canoa, exactamente. Ellos subieron por Canoa, una familia de 11 personas, subieron por la Junta Auxiliar de Canoa y subieron unas veredas. Además, ya al hacerse noche, al empezar a oscurecer, decidieron mejor quedarse en el lugar, no moverse porque hay muchas barrancas donde pueden caer y inteligentemente se quedaron en el sitio, hablaron al C5 y, como te digo, se empezó a preparar todo el dispositivo para que subiera todo el personal por ellos. Oye, bueno, en ese sentido creo que además hay que reconocerlo, es el trabajo de protección civil que tú encabezas. Entonces, me comentas que hubo gente de la Cruz Roja que también estaba ahí preparándose en la noche para poder ascender con los primeros rayos del sol, ¿no? Para dar seguridad. Y también la gente de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal. O sea que todo un equipo de Puebla estaba listo para el rescate. Pues fíjate que todos listos y se hizo el ascenso, más o menos como a las 2 de la mañana se hizo el ascenso. Ah, a las 2 de la mañana. Sí, se hizo el ascenso a las 2 de la mañana, se hizo toda la operación de noche. Y como te digo, a las 7 de la mañana, ya casi llegando a donde estaban ellos, nos hizo favor de una de las personas que estaban perdidas de avisarnos que ya había llegado la gente de Tlaxcala. Bueno, ya finalmente también hay que reconocerlo. Si los agarraron del lado de Puebla, pues ellos tuvieron que ascender y luego bajar por el lado de Tlaxcala. Pero pues esa ya es la historia, simplemente la anécdota. Lo importante es que todos los menores de edad, porque iban menores de edad y los adultos, están bien. Están bien, están en perfecto estado. Nos reportan, ya tuvimos contacto con ellos también, nos reportan que todos están bien, afortunadamente. Y ninguno lesionado, ni mucho menos, nada. Muy bien. Gustavo, pasando a otro tema y aprovechando que podemos platicar el día de hoy. Tema Buen Fin, tema el trabajo de protección civil. Me imagino que también es extraordinario, porque pues ustedes tienen muchas, muchas cosas que revisar y atender. Sí, le pusimos, bueno, yo le puse casi la buena quincena, porque van a ser muchos días. Van a ser muchos días de compras. Y esto, pues hace que estemos mucho más tiempo revisando todos los protocolos sanitarios. Estemos revisando todos los lugares donde se van a hacer compras los negocios. Esperemos que a todo el comercio les vaya muy bien, que todos sacaten las medidas sanitarias, que todos sacaten las medidas de salud y seguridad. Y como te digo, estaremos dando y haciendo todos los recorridos en la capital, precisamente para garantizar que la gente que acude a los lugares, a los supermercados, a los comercios donde van a adquirir sus cosas, lo hagan de manera segura, que tengan todas las medidas sanitarias para que la gente acuda. También para que los empleados, los dueños, los empresarios, pues estén cuidados también de la gente que acude a estos lugares, a estos puntos. Y pues transcurre con normalidad, ¿no? Tenemos que revisar lo que es la seguridad ya de por sí de protección civil y lo que son todas las medidas sanitarias que también nos corresponde revisarlas para que sea un buen fin largo muy bueno. Sí, no, pues como bien dices, es una quincena porque está empezando el 9 y va a terminar el 22. Júralo que van a aprovechar el siguiente fin de semana, ¿no? Yo creo que... Así es, y que lo hagan con calma, ¿no? Hay muchos días para hacerlo. Los empresarios también tienen muchos días para vender. Como te digo, espero que a todos les vaya muy bien, que la gente que vaya también encuentre buenas ofertas, pero hay que hacerlo con calma, ¿no? Hay que... Son varios días, no hay que aglomerarse en los lugares. Va a haber... Para todos va a haber mercancía y no veo problema, no veo por qué se tengan que aglomerar en los lugares, ¿no? Por lo pronto, el Zócalo está cerrado. Está cerrado la plancha del Zócalo, esa permanece cerrada la plancha del Zócalo, precisamente porque hay gente que desafortunadamente no tiene nada que hacer y se va y se sientan en el Zócalo a hacer nada, ¿no? Entonces, es un lugar donde no tiene ningún caso que esté. La gente que se esté moviendo, que pueden subir y bajar, como es el derecho de todos, pero no los necesitamos estáticos en un solo lugar. Bueno, y si no, el centro está abierto, incluso la circulación también está abierta. Exacto, está abierto, todo está abierto. Todo está abierto. Pues, Gustavo Arisa, Salvatore, las recomendaciones son las que todo mundo, ¿no? El cubrebocas, la higiene y la sana distancia. Exactamente. Y ¿sabes qué bien importante, mi estimado Fer? Los niños, por favor, cuídenlos mucho, que no los expongan. Adultos mayores también, que no los expongan, que no los lleven a supermercados, a todos estos lugares. Y si van a salir, que salgan súper protegidos, por favor. Ya saben, llegando a casa, extremar limpieza, sanitizar todo, lavarse las manos. Todas las recomendaciones sanitarias, por favor, que las apliquen ahorita, que mucha gente va a estar afuera y que va a estar saliendo. Gustavo Arisa, Salvatore, secretario de Protección Civil, como siempre, un gusto saludarte y mi reconocimiento a tu trabajo y dedicación. Al contrario, muchas gracias a ti, Fer. Buenas tardes. Buenas tardes, un fuerte abrazo.